No sirve eso, no lancen molotov así Pinchen todas las ruedas, pinchen todas No sale un arma en negro, es de nosotros, ¿no? Tanto, tanto es aquí, tanto es aquí No, 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 la vuelta, la vuelta Emboscada, emboscada, emboscada Emboscada, emboscada ¿Dónde es? Me va a frenar aquí, me va a frenar aquí Aquí, aquí, aquí Frenate, frenate Ven en la vuelta, chicos Cuando vuelven, cuando vuelven hay una brawler ¿Un arma en negro? Sí El tren, el tren, cuidado, cuidado Uff, es que no nos piso el tren, por favor Uff, amigo Uff, amigo, casi me da No hubo ninguna baja, no, pudimos retroceder todos Ya sabemos la ubicación, ahora hay que esperar la vuelta Camereta, 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 esa, esa, esa Esa de ellos Pero no la persigan Chicos, nos estamos cayendo aquí, eh Son un montón de ellos, eh En la casulinera que estás a la derecha de Sandy Como hacia la policía Al este, al este de la policía Ok, que sigamos Damos emboscada por atrás Para mí es la mejor idea Escaparon, eh, escaparon, sí, sí, embosquenlo que escaparon Se ve que son poco Lito, ya vamos Muerto uno A ver A ver A ver A ver Está todo el cómodo Espérame, espérame huevo Guarda que pasa el tren Guarda que pasa el tren Guarda que pasa el tren Vayan, vayanse Troceda La jauchorra troceda No puedo entrar, la puta madre Ah, está ocupado Ok Frene, frene, frene No, tranqui, tranqui, tranqui Tengo acá una cosa, atrás, atrás mío, atrás mío Porque se alejó cuando lo carguen Y Kuruma son nuestros muchachos Están en comisaría ¿Le damos? Eh, alguno que me cargue porque me quedo duro Dejeremos regruparlos y caerles rápido antes que ellos se regrupen Exacto Si se fueron es porque están de ventaja Apuren, apuren Está en el hospital de Sandy Se mueve un Kuruma por la parte de atrás de la tienda ¿Alguno de nuestros está en un comer blanco? Nosotros Podemos intentar cagar y si no nos vamos, chicos Escuchó balas a la izquierda ¿Qué le damos al Kuruma? El Kuruma negro es nuestro El Kuruma negro es nuestro Que boludo que soy Es nuestro No, espere el de la moto Es nuestro Están de azul 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 Tienen molotov, eh ¿Para qué le di? El arma al otro, boludo Que tonto soy Listo, no sigan más No sigan más No sigan más Sigan más Una moto, tanto de azul Una moto Limpian montaña como mucha Moto azul y Kuruma, ah, lo vieron Vamos a buscarlo mucho tiempo porque ahora llegaron Están todos ahí, eh Están todos ahí, eh Están todos ahí ¿No lo siguen más? ¿No lo siguen más? ¿No lo siguen más? ¿Dónde estamos siguiendo, amigos? Están acá ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? ¿Avisen? ¿Aca dónde? ¿Aca dónde? ¿Dónde hoy estaban todos acá? Que estaban ahí ¿Y dónde están? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a agarrarlo, ah Sí, 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 son dos Vamos, vamos, vamos Van a caer más gente Sí, 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 no Ojo a la Hermes que hay gente ahí atrás Ojo a la Hermes Silencio, silencio, silencio Mando, da órdenes Retirense ¿El Kuruma dónde? Busquen... Busquen los mosquetes que están alrededor y nos vamos Alguien tiene una pistola porque me acordé que se la irá el doctor a mío y no puede disparar del auto, me quiere cortar la pija Necesitamos que nos vengan a buscar, se nos quedó el auto Manda ubicación Estamos atrás del hospital de Sandy Hospital de Sandy En el camino Me subo con vos, me subo, me subo con vos Ahí te mandé la ubicación, Roger La moto... Muerto, 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 que está escondido Ahí, está ahí, está ahí Ahí cocas, ¿eh? No por las dudas No lo maté, yo no maté Ojo Domi, que están por ahí Cuidado que hay a la derecha un Kuruma negro Gente, ¿qué hacemos, brother, al final? Porque unos dicen que nos alejemos, otros que nos acerquemos, otros que los matan O sea, retrocedan, limpiamos, seguimos cuatro alrededor y nos vamos ¿Retrocedan dónde? Yo no sé dónde están ustedes Atrás del hospital ¿Hospital? Están arreglando el auto atrás del hospital de Sandy No, no se está en el hospital ¿Dónde está la antena de comunicación, chico? Esto es la peluquería, es la peluquería Lo único que hay que decir es el punto de encuentro cuál va a ser Porque acá estamos todos y están rodeando... Hace un rato están rodeando la zona los de Azula, así que muy lejos no están Escuchen igual, ojo con eso, porque recién percibimos a uno y estaban todos parados esperando o no Algo medio algo que me reparé de la camioneta, me cambié la llanta ¿Dónde estás? En la Contender En la Contender Cuidado porque pueden estar atrás de estas montañitas, eh, tranquilamente ¿Dónde lo encontramos? Ubicación para punto de reencuentro Muchachos, lo encontramos en la petrolera Usted lo ha abandonado Estamos a... No, no, están todos ahí Comisaría Sandy Comisaría Sandy Petrolera que está acá, cerca de Sandy No, vamos al embarcadero a la vuelta Muchachos, muchachos ¿Alguien tiene una pistola? Por ejemplo, a la playa A los árboles de la playa ¿Alguien tiene una pistola para darme? ¿Arboles de la playa Sandy? Tano, frena Roger, frena amigo ¿Qué pasó? No, 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 no Escucho helicóptero No encuentro ¿Cómo? ¿Cómo están detrás de la policía? ¡Dios mío! ¿Cómo están detrás de la policía, amigo? ¡Qué mierda, huevón! Papi, ¿será que puede calear nada más los líderes de las organizaciones? Por favor Les mandé la... Les mandé la uvi Vengan acá, nos ocultamos acá ¿De casualidad alguno tiene que error de pistola? No Sí ¿Dónde está el médico? Eh... Ahí... Me dirijo a donde están ustedes Esperen que nos manden una educación ¿Alguien me puede mandar visión a mí, huevón? Los que llegan acá a la uvi Pasen a ver sus compañeros Tenen cuidado por... En el hotel de Sandy Abandonado no hay nadie, eh Aviso Kuruma negro subiendo la montaña al frente de la esquina ¿Está? ¿Está solo, eh? Están llegando a un Kuruma negro, no disparen Chico, no se confíen porque la camioneta también estaba sola Muchachos Muchachos ¿Alguien tiene... Una pistola? Eh... ¿Alguien tiene una pistola de sobra, muchachos? ¿Alguien tiene una pistola de sobra, muchachos? Sin embargo, eh... Nadie tiene una pistola de masa La ubicación es... Enfrente del... Kipis En... En... En Sandy Enfrente de las montañas esas pintadas En esos árboles que hay ahí en la playa Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo Yo tengo tres Uy, qué muchacho, no se confíen Acuérdense que tengo las montañas del otro lado A ver, pasan para... Bien abajo por la plaza No, no, no No te quiero no creo ¿Playa D? La playa... Escúcheme, la playa que está al frente de las... De las montañas pintadas Que son como hippies ahí en Sandy Ok Así es que se va a dar la ubicación 30 minutos Muchachos Nadie tiene una pistola Porque le di la pistola al médico, boludo Y me olvidé que no puedo dispararle al auto Otro pantalla está en la frente Yo tengo, pero tengo 12 balas ¿12 balas? Sí Algún mosquete que se ponga a ver la zona ¿Pero te sobra? Necesito que me revise el médico Echá Y vos que vas a tener... 30 metros Yo? En la cartón Yo manejo igualito Yo soy pelota Cobo, necesitamos que reparte la moto que está allá abajo Confiante Gracias, gracias Gracias, gracias Bacho Chico, las motos... Con el que necesito un mecanico... Un mecánico que me... Que me cambie la llanta... La camioneta Várate que... Yo voy ¿Dónde estará? Arregla una moto, arregla una moto y bájate. Eh, el que necesita asistencia media, que también tenía la hora... Estoy en la Casa Blanca, en la Casa Blanca ahí. ¡Hablente a uno! Ahora es que se pica, pa, no morir ni una vez. Maturo, pare. Sí. Listo. Paso un vehiculo verde por la carretera abajo. Tendrá nueve, pero no. ¿Quién está llevando un cuerpo de una azul acá? ¿Quién está en el heli, gente? Ya no tenemos heli. Hay una... hay un heli. Disparo. Es el mismo helicóptero que tenía. Venía a curar ahí donde estaba curando, boludo. Entonces, si no es de poli, pueden ser ellos, así que ojo. Sí. El heli puede ser de ellos, si no los polos. Ajá. Si tenés tiro limpio, derribalo, pero tiro limpio. Necesito ubicación de incontro. No lo voy a robar, lo voy a robar. Ya fue para Sandy. Permiso, importante que apaguen las luces, Fabi. No nos queda mucho tiempo, eh. Y apuren. Nos queda media hora. ¿Qué limpiamos ahora? Alguien le sobra un cargador de pistola, porfa. ¿Qué pasó? Alguien le sobra un cargador de pistola, estoy... Vení, Copo. Vení conmigo. Vení conmigo. Vení. Vení. La camioneta Exo, ¿me escuchás? Sí, mami Tengo... A ver, no es una idea Nos lo vienen haciendo hace 3 días Lo que podemos hacer es, cuando vemos un auto solo Si lo tenemos a tiro, lo hacemos pija Pero si no, frenamos Y, digamos, es evidente la dirección que toma Si va pa'l norte, nosotros Agarramos pa'l izquierda, pegamos Toda la vuelta y los agarramos del otro lado Lo que pasa es que lo que hacemos es pegarle Hacerlo mierda, no lo hacemos mierda Se va tranquilamente Y pullean Pero cuando no pullean, caen Por eso, hay que ver Para dónde va Y escapamos del lugar ¡Eh, amigo, hay alguien en el tren! Me subí en el tren con la moto Perdón Ah, eso es un goberto Me cagueto que es Como decía, la Brawler se fue al oeste O sea, o están en paleto O club de moteros de autopista O sea, lo que se deben cargar la moto Y está el helicoptero encima mío, así que apuren Apuren, apuren Sí, el helicoptero en la playa Salimos y 35 salimos El que no está listo se queda Voy a ver si tengo tiro limpio Le tiro al helicóptero Estoy en el tren, eh Aviso cualquier cosa Bajate del tren y regrupate Porque te agarran solo y te hacen mierda Me encanta que el tren hace judínea A veces Chicos, escuché un... Sí, 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 escuché Sí, 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 escuché Disparo de mosquete No fue de Bermuda Disparo de mosquete, eh Yo escuché, eh ¿De Bermuda fuiste vos? No, no, fue de Bermuda creo ¿De Bermuda fuiste vos? ¿De quién es el helicóptero? ¿De quién es el helicóptero? ¿De quién es el helicóptero? ¡Silencio! ¡No habla más nadie! Soy yo No me escuchaban, me pareció Listo Listo, listo Fue el helicóptero Ahí la Bermuda Repito, el helicóptero... ¿Son ellos? Sí, sí ¿Hay quien más de acá? Oye, vámonos antes ¿Todos listos? Listo, nos vamos Oeste Nos vamos un minuto antes, dale Nos vamos No Ojo Acuérdense de apagar todas las luces muchachos Moto y auto Ok, pero hacia donde vamos? Eh, autopista de señora De ahí a izquierda y agarramos para Paleto Paleto, limpiamos todo de vuelta, limpiamos hotel y... Bar de moteros De ahí a izquierda, vamos a Sandy si no encontramos nada ¿Y la ciudad? Sí, nunca revisamos ciudad La ciudad... La ciudad... Que duda Para mí es un porte fácil De mi opinión Voy a limpiar, yo vi el tren Si encuentro algo, aviso Que una moto se mantenga cerca Ahí va Auto blanco y negro pasando por la izquierda ¿Es nuestro? Negativo Me voy a meter en contravía por el puente Pero en todo el borde Muchachos, una opinión ¿Les parece seguir por acá por Paleto? Ni una sola tanteada a la Ciutti? Me parece una idea Creo que está medio juguete, creo Es que los primeros días no se movieron por la ciudad, chicos No creo que se muevan por la ciudad Para eso mismo Están todo el tiempo en el norte Les gusta camuflarse y tirar de lejos, chicos Ella es un camuflaje Busca su disfrape con de lo que me da No conocen de ella Ella es un camuflaje Acuérdense del cinto de los que están acá en este auto, eh Hay una moto de los rojos que está llegando a Paleto Llega Paleto Acá, amigo Arrasenme, la puta madre Ay, no ¿Por qué estás aquí? La puta madre Amigo, estoy carreando fuerte Voy bajando 5 Si, si, hijo mío Si, hijo mío Si, nos vamos a morir ya Listo La caga La puta madre Ahora bajo 5 mapas Y esto Vayan para reviviar el tren Y limpien ese lugar Me encuentro en las violas Eso Así es, hijo mío Como te enseñé Como te enseñé Escuchate, oh culo Dale, hijo mío Dale, hijo mío Amigo, tienes que ver como te levantamos ahí cuando estabas con el poco de poli Y nada, eso fue épico, man Eso fue épico, eso fue lo más épico hasta ahora, amigo En serio En serio Pensé que moría, boludo Y ahí los recaían tirando todos los poli Y a uno lo prendí fuego O sea Nada, nada, esa fue épica, man Épico Nosotros Nos fuimos, volvimos a bajar Le metimos un poco de poli Volvimos a subir y volvimos a bajar Nada, nada, nada Ese fue Oh, sí, sí De puta madre, man Un T20 rojo y rosado Yo duro que también estén en la ciudad de paleta como tal Siempre están dentro de los árboles y así ¿Saben? Eso, eso es verdad Defile de cerradero y listo Los verdaderos monos Que la moto es todoterreno BF Sánchez ¿Escucho un Eli? De arriba, escucho Eli Vamos a derribar a Lely, amigos Si todos focuseamos a Lely, lo derribamos rápido Ajá Acá, a la parte trasera y mosquete al conductor Ya, no lo veo ¿Ustedes aquí del auto ven el Lely? Yo no veo ni a Lely ni lo escucho, ¿no? No lo veo Ah, está arriba de nosotros Acá, posiciono a la derecha y lo tiramos No lo veo yo, amigo Uh, están disparando en Lely, ¿no? Creo que no llegan las balas En el cerradero Osquete junto Nos encontramos en el cerradero Está subiendo, está subiendo Chicos, escuchenme Tengo un columna negro Yendo a dirección Sandy De Sandy para Paleto Estamos en las granjas Estamos en las granjas De un costado de Sandy El cerradero limpio ¿Le parece si ganamos ¿Le parece si ganamos a Munation y toda esta zona? Es que en los cerraderos no se mueven para acá Se mueven por Sandy y por la montaña Es que, creo que están todos en la montaña Bajo el helicóptero Por eso te dije Están en la montaña Eh, lo que no le enviamos fue en Montechilia Pero dudo que estén ahí Auto verde, dirección Paleto para Sandy El auto verde no tiene nada que ver Ya les dije Estaban tranquilos Estaban tranquilos Estaban tranquilos Ese helicóptero tiene la conducción real de nosotros Derribanlo y... ¿Volvemos para Sandy? El helicóptero no se puede derribar Está muy lejos ¿Sería gastar balas, ah? Chicos, disculpen, eh Yo recomiendo el hotel abandonado de vuelta Porque tenemos mucha cobertura ahí Es que el helicóptero tiene un mosquete Ese Así que creo que sí Pero el tema es que nos van a rodear fácil Eh... Hay que estar bien solo con las motos Recuerden que nos pueden estar haciendo un bugaje por el túnel o eso Ajá Yo voy adelante y tomo... Y el tren de vuelta Yo adelante tomo toda la ruta izquierda viniendo hacia acá Está la otra moto tuve... Carri correcto Eh... Lo que digo, disculpen, eh Recomiendo el hotel abandonado Por el hecho de que si están todos en la montaña Nosotros ya nos reagrupamos ahí Y de ahí tenemos mucha posición nosotros Hasta que llegan o nos quieren venir a buscar Lo que pasa es que meteron a un nado en los cerros Ni se hacen mierda Un segundo, silencio en radio ¿Dónde están los que quedaron varados en la autopista de Paleto a Sandy? Ah, ¿y qué pasó aquí? Ojo a este puente ahora que tiene, Lely, que sabe que estamos yendo para ahí, eh Ojo Se me da cuenta de una camioneta, alguien la puede chocar Tenemos el helicóptero de la dirección Paleto a Sandy No No, pero, pero... Efe el meca Uhhh, amigo, se salvó No, vehículo disponible Aquí, el de la camioneta El de la camioneta tiene puestos disponibles La contender Encontré con una Kuroma Chicos, los que están adelante, fíjense, venga un poquitito para atrás por las dudas Pero estamos yendo igual ¿Alguien tiene bidón de nafta, güa? Yo voy a echar nafta en Paleto Porque... El que está en Pops Sí, 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 sí ¿Moto adelante puede ser? Ah, son nosotros Che, tienen helicóptero arriba todavía, eh Ok Eh, los cuatro estamos acá por Sandy Nos quedamos acá Que helicóptero nos entretenga por nosotros Eh, por esta zona todo recto Vi el Kuruma negro, había tres o cuatro adentro Que el helicóptero... Que el helicóptero nos vea para... Para un segundo Es un segundo Que el helicóptero nos vea a nosotros Se distrae y el resto cargan ¿Dónde está arriba? Muchachos, una cosa No se relajen que ellos tienen la ubicación de nosotros siempre ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está arriba? ¡La puente y la entrea! Escuchen, escuchen Tengo un Kuruma negro Tengo un Kuruma amarillo Enfrente de nosotros ¡Amarillo! Lo veo, lo veo, lo veo Bajate Veo, veo gente Uh, están todos arriba Va hacia usted, va hacia usted Kuruma amarillo, hacia la ruta Va hacia la ruta ¿Va hacia la ruta? Sí, sí, servicio Púntese, muéntese ¿Ya están todos? Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Soy yo, chicos, soy yo el de la vía Silencio A ver, es un Kuruma amarillo, no sos vos ¿Y este? Váyase La policía La policía Retídense Ah, ya, ya, ya No, entonces eso es yo Voy, voy, voy Ok, ok, me bajo para... Che, ¿qué onda acá? ¿Mecánico disponible? ¿Chao? Ahí está la vía del tren Suban, suban Hay una moto entrando a la vía del tren Ah, y una pregunta Hace un rato me pasó lo mismo A la vía del tren Policía detrás nuestro Cuidado Después, eso, después Sí, 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 perfecto, entonces, gracias Un mecánico aquí en el Kuruma blanco, Juan Queda más, deportivo Vamos a... A ver si... Se le dan... Se le dan... Se le dan... Se le dan... Sigamos la moto Ok, ok ¿Somos cuatro acá adentro? ¿O dos? Policía en dirección a la ciudad Che, muy shishi esta camioneta, eh? Parejito un poco Ahí estamos, MECA, nos quedamos Queda poco de tiempo, eh ¿Está? ¿Están todos de vuelta? Sigan, sigan Volta a ser, muchachos Eh... Te he visto a los Santos Dirección Sur Eh... Estamos... El arma necesita tener una parada Porque se está por romper en cualquier momento Avís Lo habrás reparado mientras están Reparando todos, pero... Sí, pero... Acaba de pasar ahora, bro Está tranqui Pasen todos, dale Tenemos la cami... Eh... Un helicóptero arriba Justo donde está la camioneta cuadrada esa Disparo La reveló ¡Ojo! Mosquetazo Mosquetazo a la montaña Ah, sí, mosquetazo a la montaña Ah, sí, mosquetazo a la montaña Ah, no, no, no ¿Qué altura? No, no, somos nosotros Denle a Lely, denle a Lely Ah, sí, somos ustedes No se regalen tampoco Pasaron el YouTube, ¿no? El movimiento de las mot... Las motos limpian en lugares Sí, allá en la montaña ¿Qué onda? El vehículo está limpio Está de arriba de la montaña La policía se fue a la ciudad Completamente Movimiento, movimiento Estoy por minería ¿Qué es ese que me ha... Ah, ahí está Ojo, ¿y esa moto que viene ahí? Pela, ¿dónde estás? Pela, ¿dónde estás? ¿Pregunta alguna, tío, amigo? ¿Dónde? ¡Mandame, Ubi! Dale, ahí te mando donde paremos Pero en cualquier momento se rompa ahí te mando El pop recién de la vaselinería Paren, paren Porque se están separando mucho, amigo Escuchen Eh... Para la ruta de los main Hay unos tubos Paren ahí todos Pero atrás, del lado izquierdo Mando de calciones a los que tengo contacto Exactamente, detrás de ahí Encuentro en YouTube se está limpia la zona Pela, ahí te mando Venite Mando de calciones a los que llegan Mando de calciones Voy a limpiar montaña ¿Los quedamos acá en la fábrica? De este lado vamos a estar bien Porque están del otro lado ellos En la montaña Así que no nos van a poder hacer nada acá Me bajo, ¿no? ¡Guarda, hijo de puta! ¿Le cae otro cigarro nuestro? ¡Guarda! Que el mecánico venga a reparar los vehículos acá, por favor Tenemos la poli acá, amigo Donde estamos todos, ¿eh? ¡Viene la policía! ¡Vámonos, vámonos! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Oh! ¡Frenen la poli! Creo que hay azules en la montaña ¡Atrás nuestro! ¡Pará, Pela, para que me voy con vos! ¡Pela, frena, frena! ¡Que no tengo... ¡La camioneta de huevo! ¡Policía atrás, policía atrás! ¡Para la pila, tranca! ¡Chill! ¡Ahí moto a la montaña! ¡Moto a la montaña! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No disparen! Si las montañas las tenemos cubiertas nosotros ¡Para el otro lado! ¡Que para este lado está la poli! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Derecho! ¡No peleen! ¡No peleen! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Escapar, muchachos! ¿Para dónde vamos? ¡Para el hotel mismo! ¡Uno dispara! ¡De la montaña, de la montaña! ¡Corran, corran, corran! ¡No están esquistas aquí, están aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Los azules? En... ...donde estábamos en los tubos... ...donde estábamos en los tubos... Escuchen... ...donde estábamos en los tubos blancos... ...están ellos del otro lado... ...están todos ellos... ...me dispararon... ¡Yo soy yo el del Hermes, marico! ¿Qué hacen disparándome? ¡No! 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 ¡No te quedes quieto, eh! ¡Tengo ruedas pinchadas, muchachos! ¡Sí! ¡Yo también tengo ruedas pinchadas aquí! ¿Quieren que vayamos caminando por acá? ¡Sí! ¡Aquitamos cuatro! ¿No dispararon a los nuestros? ¡No sé! ¡Pero nos dispararon desde la montaña! ¡En la montaña había cuatro! ¡Ahora sí! ¡Es un policía el que nos dispara! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Vamos a bajarnos! ¡Vamos a bajarnos! ¡Vamos a bajarnos! ¡Vamos por ese poli, man! ¿En situación? ¡Sí, sí, por eso! ¡Vamos a bajarnos! ¡Bajarnos! ¡Aquí con nosotros! ¡Ah, bueno! Cerca del Coso Skip, donde estamos ahorita... Chicos, de... ¡Ovven a la policía! ¡Déjenle al! ¡Ya no podemos! ¡Ya no podemos! ¡Ya no podemos! ¡Sí, ya no podemos! ¡Muchas patrullas! ¡Vienen muchas patrullas! ¡Vengan para la ruta de paletos, WON! ¡Estamos aquí preparados para un com... ¡Bajé 2! ¡Un boquete! Atras chicos, atras Baje 2 polis amigos, como estoy con los polis Para donde vamos? Justo antes del puente Como estoy? Está con el M4 No tenemos que estirarnos con la poli Pero es que ya no podemos amigos Nosotros nos vamos y ellos nos van a parar Si ojo ojo Le vienen a la montaña Le vienen a la montaña Marta un poli Le vienen a la montaña 3 carros amarillos y 2 motos Baje otro poli Avertí otro Ya estoy Vienen, vienen, vienen Azules vienen 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 Vámonos ¿Por qué lado? Muerto otro poli Muerto otro poli Nos subimos, nos subimos a la patrulla Es que creo que no podemos irnos Porque tenemos todas las llantas pinchadas Mire llegó un amarillo Uy muchos amarillos Ponete a cubierto Busca a cubierto Llegaron, llegaron Bájense, bájense Pega la vuelta, están yendo Muerto uno Están yendo dos autos de amarillo Interrogo, el médico está en la zona Un curruma y un coupé El azul está en el bus, ojo Muerto mucho de amarillo De azul Muerto mucho de azul, eh Gente de azul por la espalda Se está andando con la policía también, eh Se está andando con la policía también, eh Guarda atrás, guarda atrás, que hay mucho poli Agarre una patrulla para seguir el de... Muerto mucho de azul, eh Atiós, 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 atiós Rrrr, rollo el curruma amarillo No, no tengo que gastar bala en los poli, amigo Hay demasiados poli Agarramos patrulla, muchachos, vámonos Agarramos patrulla y levanten Ojo el de azul, eh La patrulla lo vio Me subo Soy un auto rojo, paso a buscar uno de ustedes Dale, compa Dale, dale, que no disparan Dale, que no disparan Dale, movete, movete Dale Me están disparando Me están disparando Guárdate, atrás Están ahí resguardados, están ahí resguardados Guarda, guarda Eh, sí, sí Le caemos a ese auto Me cagaron a tiro Pero ha cubierto, ha cubierto Dale, dale, dale Paso por al lado No, no, no Sí, vámonos, vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Retirada, muchachos, retirada No van a acabar a tiro Sí, sí ¿El médico está por la zona? Agarren patrulla y váyanse Si tengan los policías No No Corre, 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 corre Capá, capá, capá Uf Siento, siento de escape Siento de escape Siento de escape No importa donde, pero vámonos ¡Ah! Puente, 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 puente Debajo del... Vámonos, estoy tocadísimo Es preferible escapar Y no ser un número menos ¡Uh! El azul, ¿lo ven? El azul, bájense, bájense Voy a tratar de franquearlo Ya está Ya estoy muerto, gente A franquear o a nada Estoy muerto, mirá mi vida Abatido, cre... Suban Vámonos, vámonos, vámonos Dale, amigo, muriste Dale, amigo, muriste ¿Dónde están, muchachos? Hola Somos tres en Sandy Vamos para Sandy, vamos para Sandy Todos ahora, código F para una ¡Ah, shit! ¿Cómo mierda? No pude matar ese mosquete, boludo Los que están a salvo ya se retiran ¡Ay, cómo no pude matar ese mosquete, boludo! ¿Dónde nos reocupamos, chicos? Exacto Busquen un lugar seguro Busquen un lugar seguro Y los reocupamos ahora en... 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 En educación ¡Uff! ¿Cómo no pude matar ese mosquete? Bueno, súper bien igual, amigos Aeropuerto... De acá, de arriba de Sandy Que es más chiquitito El... El aeropuerto de Trevor El chiquitito Nosotros estamos al lado de la peluquería Ese aeropuerto me sirve Estoy llegando Acá vemos tres, cuatro... ¡Ja! Súper bien igual, amigo Súper bien Por lo menos no fue como ayer Me bajé a un montón de personas Igual mal ahí Que la mayoría fueron polios Pero bajé una banda, amigo Pero literal Habré bajado a cinco, boludo O sea... Bajé a... De amarillo O sea, de azul Bajé a dos o a tres Creo Me acuerdo de dos Uno, mientras le disparaban el auto P, ahí te mandé ubicación Para qué tema ¡Boludo! ¡Qué bronca! Ya estoy en el aeropuerto chiquito yo Solicito al médico en el aeropuerto chiquitito, por favor Calpón todos, vamos Yo te mandé ubicación P No estamos en ese, me parece Te estás confundiendo No, estoy escondido en una granja Que está por ahí ¿Qué andan haciendo? Si está mi primo Lopi ¿Qué andan haciendo? Ay, boludo Pasa que cuando te vienen entre tantos encima No sabes qué Bueno, bien guacho, bien, bien Después, ¿qué? Espero que ya se han sacado clip de lo que pegué, ¿eh? Chubuta, ahí te mandé ubicación de donde estamos ahora No, no, pero Poli Murieron muchos, muchos Poli, ¿eh? Muy bien Nada más que no le pude pegar a la cabeza Pero lo recagué a tiro amigo ¿Sabés cuál fue el error ahí quizá? Que hubiese cambiado la pistola amigo Al médico por favor El médico está El que se acaba de ir a un Ferrari de GC Que venga a buscarme a GC porfa Ya somos en el auto Ok, pero carguenme y vengan vos Porfa, no tengo ningún auto acá Cinco minutos y se termina esto muchachos Aguanten cinco minutos Bueno listo, fue la última ronda ¿Vieron tú hoy? Hoy estuvo divertido amigo ah Tienen que ir para allá, para el norte Eh, yo digo que vengas igual por el tema de la policía Porque la policía le va a chupar todo un huevo amigo Vení bro, vení, vení, el del Curuma El del Curuma Sáquen el modemote gente, ya, ya está Ya está modemote Desactivado el modemote guacho Se pegó, se pegó Ey, se jugó muy bien o no amigo Se jugó muy bien Si mataba a ese mosquete amigo Era muy bueno Vienen en la camionera, en una brawler hacia el aeropuerto ¿Quién viene en una brawler? Respondan Esos dos policías Pasa que el del mosquete no estaba acá Porque se estaba moviendo para los costados boludo Y por más que esté así, si se está moviendo para los costados Ahí, ¿sabés cuál fue mi error? Quizás amigo Si yo ya sabía Yo ya fui con la mentalidad de flanquearlo y de que me iban a matar Pero ahí, quizás lo mejor hubiese sido Cambiar la pistola Porque con la pistola no fallaba, pero ni ahí Porque la pistola es más controlable El recole, capaz que mataba a uno que otro Así que, nada Alta paja Pero bien, maté Mucha gente amigo, mucha gente maté Boludo, en total habré matado a Seis Mínimo amigo Pero bueno, la cagada que cuatro de esos seis fueron polvos ¿Alguien me escucha? Me escucho Ya creo que Acabó, eh Acabó Tres minutos Si, si, si Porque... Ya perdimos muchos hombres, no? Cuidado Hola bebé ¿Huy este? Alguno quiere que lo pase a buscar este con la croma Voy a decir que ganaron ellos igual ¿Ya perdieron o no? No sé amigo, eh Me acabo de despertar en el hospital muchacho ¿Qué onda? Ya terminó brother, estamos todos volviendo ¿Alguna expectativa? ¿Alguna expectativa así de lejitos? No ¿Los de blanco o Aluncar? Síganlo, 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 síganlo La batironga esta va a tener que andar conmigo No, no, pero si ya terminó, eh ¿Dónde están? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Ya estamos todos volviendo, brother, ya está Ya está, vuelvan, morudo Rotonda, rotonda, rotonda Filmá la rotonda Un trabajo, chicos Mucho más organizado que todos estos días para mí Che, ¿y la guacha quién es? Ah, no, pará, yo no soy de acá No me la conté que... No me la conté que vinieron una bocha Empieza a cargarse No bajaron una bocha No me la conté que no bajaron una bocha Maté a otro Matamos a una Ah, amigo, para, para Sí, sí, igual hay... A la piña, Gil de mierda Cagón A la piña, dale, dale No, yo solo, yo solo Guami-guam Guami-guam, guami-guam No se metan, no se metan No se metan, no se metan Dale, cagón, corre, corre Corre, cagón Corre, cagón, dale, cagón No le mataron al otro, así que encontralo Debe estar por esta ruta A la piña Mirá, mirá como se caga Cagón, combustible acá en el aeropuerto Con honor, yo solo contra vos No se mete nadie Dale, dale, cagón No se mete nadie, irí Parate mano acá, mirá Acá en el aeropuerto No se mete nadie No, necesitamos el aeropuerto Terminó Ya ha terminado ¡Se van de ahí! ¡Se van de ahí! ¡Terminó! ¡Termina las dos y eran el 59, brother! ¡Termina cuando lo digo yo! ¡Terminó! Están disparando, ¿qué querés acá? Claro, porque lo siguieron, cabrón Estábamos cargando en Upstate Y se vinieron acá ellos ¿Dónde están? Y lo pasamos acá, chicos Taser de Sandy Eh, Taser de Sandy Luqueo auto Muy bueno, amigos Che, igual me parece que F, amigo Buena gente, buena gente Me asustó ver tanto de los nuestros ahí Sí, sí, pero ahora lo hablamos, tranqui Ahora lo hablamos Para mí ganaron ellos Igualmente, la policía ¿Y para qué ganaron ellos? No Amigo, ¿qué hago? ¿Qué hago, amigo? Enmascarado con una que en la espalda estaba por pasar por la comisaría Ah, ojo, eh Que la poli pudo haber bajado mucho nuestro Ojo, que la poli pudo haber bajado mucho nuestro ¿Cómo? Vamos, muchachos Eh, la 12 del barrio, por favor Yo ya anoté todo en internet Hagan todo lo mismo, por favor No, si es una de bota No, si hicimos marcha 3, explotamos No tocamos Sí, tocaron, boludos Sí, sí, sí Se ha sacado de burco ¿Nos pueden tirar un revive? Tremenda tetita, reina ¿Puede ser que nadie me escuche in-game? ¿Che, me escuchan in-game? Digo, eh, eh, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo le puede dar al surtidor de combustible, amigo? ¿Qué petardo que se va conduciendo, boludo? No, no le diga, amigo Mirá si yo le voy a dar un coso ¿Y por qué estamos con los cuatro de fiambre acá, boludo? Yo me maté un meculito, amigo ¿Alguien es tan amable de girarme 750 pesos? Perdí todo en el casino, bro Siento que no me está escuchando nadie ¿Puede ser, pa? Ah, mirá, es verdad No me están escuchando nadie Dale, 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 dale ¿Alguien es tan amable de girarme 750 pesos, por favor? Ah, está bien ¿Qué? 750 pesos, Rey Te hago un pete, si querés ¿No se puede pasar a hablar, hermano? ¿Igual no hay...? No se puede, creo Yo no sé por qué siento que este tipo de barricar rosa me cae muy bien ¿No se puede qué? En efectivo no puede Ah, cierto, la pinta que me remit parió ¿Es de usted, señorita Samoto? ¿Alguien se quiere ver, saco conmigo para romper? Che, pero para qué quiero sacar un confiscado Si tengo un auto Subanse, compa Bueno, escúchame Metele una cargadita acá a los muchachos también ¿Quién es Alberto? El que te dejó el culo abierto No, ¿qué hice? A la verga, mire, ¿este se ve? ¿Me desapareció el auto? Entre menos preguntá, mejor Claro, somos el peor ¿Qué? Entre menos pregunté, mejor Amigo, ¿alguien vio eso? ¿Qué pasó? Che, me desapareció el auto, ¿cómo? ¿Cómo hizo? Ahí está, gracias Muchas gracias Igual, quedate tranquilo, suerte, ojo Usted no vio nada No vio nada, nada de nada, nada Che, ¿por qué me desapareció el auto? No, dale, dejá de chamullar, dale, vamos Puta, cómo va a chamullar, viejo Suba, muchacho ¿Todos? A ver Uy, listo Che, ¿me escuchan ustedes? Sí, sé Uh, se la repuse a Luke Skywalker Bueno, muchacho, muy buena hoy, eh O sea, para mí Creo que nos rompieron el orto Pero muy buena igual ¿Tú crees? Nada A nivel de Lo que pasa también es que bajamos mucho polito No, es que lo que Ey, yo literalmente me bajé 6 poli, guacho Literal, eh Sí, 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 literal Y me bajé Yo creo que me bajé como a 3 O 5 Ponía que me bajé 5 poli Y a 3 de los azules Lo único que veo Donde se falló allí Bueno, que sí Estamos todos mejor Es que, por ejemplo Si se baja uno A caerse a tiro Ya nos bajamos todos No es dejar a ese Uno solo Exacto O morimos todos O O los matamos Pero Igual fue Fue épica la que estábamos todos ahí Todo tipo Estamos Sí, sí, sí Todos en los arbustos Todos Los corrimos hasta la playa Y lo hicimos pija ese No me extraña que choque todo Sí Me voy, chicos Nos vemos, compa Cuídate, eh Ya, mamá, huevo Te rompí la cola No, piña Avísame, eh No, vale, pa Dale, dale Acelerador Pero si en el agua va a perder, compa Mirá que ni una Ni una mítela otra vez Amigo, estoy demasiado facho Che, no puedo estar tan facha Voy a ver si Me puedo poner el mismo outfit Pero en rosa Ok, ok La rompí Ahora, gente A pasarme clips Porque bajé a muchos, guacho A muchos La dos a la rotonda Ya, no, mentira A la cancha Tenemos que recuperar la rotonda Allá le rompemos la rotonda a la dos La rotonda de los Black Dragons Silencio No, guapo ¿Qué? ¿Cómo ha muerto eso? Termina esta guerra y tomamos la rotonda Acá es rico, vivo, loco Te conocí a todos ahora, eh Purple eyes La federales de los purple ¿Vas a qué, bro? Aquí le echamos la culpa ahora A vos A vos, sí Malo Bueno, gente Lo que le haya sobrado armas No se hagan los boludos Déjenla acá, eh Y lo que le prestamos por parte de GB La devuelven, eh Mirá, re gran tú No me morí, no me acuerdo nada Eh, lo de GB hace el lavado de ojete No, GB nos pasa Y nosotros compramos armas Lo de GB Estoy un kilómetro corriendo ¿Me pueden pasar a buscar? Y le devuelvo las armas ¿Qué haces, gato? Corré, cagón, corre Eh, un kilómetro corriendo al tapado Dale, 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 dale ¿Qué haces, gato? ¿Qué haces? ¿Vos sabés por qué soy el líder, bro? Dale, dale ¿No? ¿Y este? Es un kilómetro Terrible, puto Dale, dale, dale ¿Ese vino con un palo? Dale, gato Te reconozco, peluquín ¿Cómo te carré hoy, hijo mío, oh? Peluquín Si no fuera por mí Ya estarías muerto, peluquín, eh Seguro, seguro Peluquín Mirá, mirá, peluquín Ya, no estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Es bueno, ya te estoy cagando a trompada, rey Sin el helicóptero eras pollo, eh Sí, 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 tu mamá Sin el helicóptero eras pollo Che, ¿qué hace un auto de los vagos acá? Vamos a prender los fuegos, amigo ¿De quién es eso? No, no, no se prendió, ¿no? No, no Si sos más bizcocho Ni para eso Mirá, mirá lo que raro Lo tenés al lado Y le raro la tala con la molotov Dijo Le pegué, imbécil Le pegué Ya estoy llegando Está corriendo Me falta Che, ¿alguna expectativa así de lejitos? ¿Alguien? Nah, nos hicieron mierda Si no Siento que la policía la hizo muy bien ahí, eh La policía fue la que carrió durísimo ahí Boludo, la poli, literal Eran muchos Yo me tuve que frenar porque me habían hecho todo O sea, literal La hicieron muy bien Cállate, oficial ¿Sabes qué pasa? 48, me viste nomás, eh Ah, 48 mil Ah, 48 mil, boludo Pensé que eran 48 pesos Sí, boludo, mal O sea, se bajan todos y entre todos ahí no dependemos O morimos todos o la ganamos todos Igual, no sé Hay que mañana ver las noticias El contador Sí, sí Polis y sapos Sí, gente Queda pendiente eso Agarrar al sapo Pepe Y al poli No disparen, no disparen No disparen No La poli está muy trájera Así que ojo Yo por si la duda voy sacando a acá No, no, ya Guarden, guarden el arma Guarden todo Ah, no, pero déjame quitarme la primera espalda Quita la espalda primero tú Ni a palo, gil Ni a palo Yo voy ahí haciéndome el malo por la ciudad ¿Para qué te pensás que tengo en acá? Sí Los dos huevos me desaparecé Porque te lo metes tan rápido la boca Que se me va Bye, 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 bye Ahorita estoy un modo tímido No se puede, no se puede Sí, compa Guardate el mosquete Guardate el mosquete Sí, sí Podés llamar a la Anita ¿Cuál es Anita? ¿La huerfanita? Esa misma La huerfanita No sé quién es Lana, lana, lana Ah, la Anita Entendí Anita Sí Eh, estás acá, Sabatini Eh, cállense, guacho Dejen de malestar Ah, cierto Perdón, bro Mi más sincera disculpa Hacia tu organización, bro Hacia tu desacelerada Veas Uy, no tengo radio La entrevista Sí, sí Salgo volando Por la ventana Y tantos días Quedan atrás Ya no me importa Habilita el chaleco, gato Porque te metes un tiro ¿Qué ves? Estoy llegando corriendo No me caguen a tiro Quítate esa mierda A la espalda Aparecí por la villa Vuelve y te acabamos Atrapada Pero me la quitaré Porque yo quiero No porque tú me lo dices Quítate la ropa Porque yo quiero No porque tú me lo dices Estúpido Así me gusta Así me gusta Ahora Vos ¿Qué? Bajate la pantaleta Bajate la pantaleta Perfecto Listo Ponete en cuatro ¿Cómo es que se llama el del perro? Ah, no Si no hay Una gana de tener un chaleco No 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 Que sea la última vez Que sea la última vez Que me pegaba ¿Quién? ¿Por qué? Que sea la última vez Que sea la última vez Que me pegaba Tiro Rengo, boludo Que sea la última vez Que me pegaba Que sea la última vez Que me pegaba No me pegue nunca más Abajo 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 la poli, la poli, la poli abajo, abajo, abajo abajo, abajo abajo, abajo caete, caete, mira, mira así se así se tira un gil abajo, de nuevo pelucon abajo, abajo la camioneta de los blood gil la camioneta de los blood gil la cruz la cruz corre abajo, a ver dale, dale, abajo abajo abajo, toma peluca dale, vos tambien queres ahí tenes, bajate gil bájense, bájense 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 toma gato toma, vos tambien gato, vos tambien, respetá, mira luisito, ganes ganes, ganes, ganes que no voy a ganar gato, bajate de nuevo mira lo vas que repiola dale gato, hazte en movimiento gato, hazte en movimiento toma, gato, toma bájate pues no te digo yo que soy el rey no te digo yo que soy el rey de la colina y no, amigo la cima me adopto ahhh a mi me mataron, estoy diciendo que no me maten porque tengo un ataque con 17 a la espalda y me matan los tarados, boludo no, si no entrenan, amigo increíble, boludo no me tiltea la guerra y me tiltean ustedes, boludo a narco les he a narco les he tinteado, orejo yo no se, amigo a mi me reviven algo y yo los hago mierda casi nomás amigo, no hablen eso por acá que estoy en streambo si, estamos todos, amigo si, disculpá, pero digamos, no aprenden más esto, porque no se que te pasa bueno, ojalalo y díselo el que te lo haya hecho estaba en re de los E del observatorio violín pa estoy acostumbrado a estar en la cima bro che amigo, creo este mismo ufi me parece que está en fucsia así que bajate a la... ah, ya está ah, corre cagó pum va a seguir rolleando bueno, gente, ahora lo que si es esto primero... discord, está hablando que onda? cuando te mataba la policía contaba o no contaba no me acuerdo, ya tengo un quilombo no, 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 no contaba no contaba maté como a 7 pa, eh que arrié, eh no, aquello era muerto si, boludo, pero no, pero eran fueron más poli que otra cosa no, no, no maté creo que a 5 poli y después a 2 o 3 del otro ok, ok confirmado, confirmado, 2 de los demás no, quedó otro si boludo, ayúdalo pero medio flojo estuvimos ¿eh? medio flojo estuvimos si, hoy si, vos decís no, 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 para mi hoy estuvo mejor que ayer incluso igual lo voy no, no sé si tanto eh, a mi me asustó a lo último ver que salimos tanto del OSPI amigo pero fue mayoría policía ¿como amigo? un azulcito y... oh, boludo igual no la podes usar pero tenés bala me parece igual creo que a lo último dos hoteles nosotros lo mataron los azulcitos que ya eran... ahí rezagados no, yo a lo último amigo agarré y flanqué por atrás uno al del mosquete y no me vio y lo empecé a tirotearlo cagué a tiro y no moría y después me cayeron 5 azules y me mataron gracias maté a 3 pero a 3 de los azules de los polis maté un montón amigo en el último enfrentamiento maté 2 polis con el AK y encima se me marcó el Hitmaker y todo no, después marqué uno que no me lo marcó no sé si lo habré matado yo u otro ahí ya son 3 polis a lo último y después cuando estaba el helicóptero arriba que prendí fuego a un poli y a otro malo cagué a tiro ahí creo que fueron otros 2 polis eh, alguno quiere jugar a la mongada boludo así piden los codos falta gente no, yo después me salgo yo ahora voy a ver una peor entrevista al iQT ya no sé si lo conocen dale rey tranqui pero cualquier cosa te aviso guacho y sale puto cagón, la doce la concha de su madre puto, vamos a sequear todos los ratones de los Black Dragon entonces los Black Dragon están resequeados Yo sigo vivo Ah, listo Cuello cortado Sí, encontrame, no sé quién soy Ah, no, estás en el hospital hoy día, pelotudo No, PJ te he equivocado Monstruo Mira, vemos el coso, que yo también quiero ver Dale, pero ¿cómo hacemos para ver los dos, bro? Te querés venir acá a mi cama, ¿eh? Padrasado, bro Yo sé que querés eso, pero no Comparto pantalla y me explotan la no, currey Te streameo con la del gobierno, imagínate Bueno, tranqui, tranqui Si querés lo tuyo, yo te veo a ti En tu coso Y te doy fama Te doy fama, te doy fama Reacciona o reaccionar Reacciona o reaccionar Reacciona a la reacción del lead kill Eso es Voy a ver si está este mismo outfit en rosa Y si está en rosa No hago nada Le hago, le hago A ver Ojo Piojo al ojo Piojo al ojo A ver el pantalón ¿Dónde está el pantalón? El pantalón es Ojo No es malo este Ojo La ocho Ojo la ocho Upa Upa la pupa Facha, gente O no Eulita ¿Habrá otra guerra? Hay que hacer el contador, gente Hoy vamos a hacer el contador Ufa, amigo Muy facha Muy facha, amigo Voy a ver igual con un lompa negro Ojo Ah, no Es re distinto el color Ojo Con este es bueno también O con este es un poco mejor Quizás A ver, a ver Vamos a poner un gorrito, amigo De paso Vamos a poner una bandana La que es para arriba Para estar bien gangsta ¿Dónde era? Bueno, anteojo podido Ah, amigo Están los anteojos de Anuel, boludo La otra vez me di cuenta Mirá Mirá Esto, mirá Lo de Anuel, amigo Esto, mirá Mirá Bebesita Chicos ¿Alguien agarró celular de más? O radio de más Revisen Son los anuelos ¿Me escuchan? A mí me dieron un celular de la casa de ustedes De ahí, de la rotonda Por eso, por eso De los de la casa de la rotonda Revísense Si tienen más de un teléfono O más de una radio Que por ahí la agarraron sin querer Aquí champú uno y uno Copo Yo agarré un teléfono y un radio Revisa No, agarré 31 teléfonos y 18 radio Ay, no, Dios mío ¿Qué? No me habrás hecho algo raro vos, ¿no, macumbero? Tráelos a casa Que la gente lo necesita Imbécil Lo de traelos a casa estuvo de más, bro Ufa, mío, muy gangsta estoy Imbécil ¿Una kill por agua cuenta? No, 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 no ¿Cuánto te llevaste? 31 teléfonos y 18 radios, compá A ver, tenés 18 y 32, acá faltan 20 y 30 ¿Dónde está el resto? Ahí está Rey, mirá a mí un figuacho como lo transformé, ¿flama o no? Sí, está bueno. ¿Cómo que ahí está bueno? Tenés que decir, sos el más fachero de la ciudad, bro. Estás nazi pero te hago mucha pelea. ¿Qué te parece ahí? ¿Cómo te carré hoy Exodia? Le vamos bien. 3-1, ni de polios ni hablo. Cabeza mental de mierda que no cae. Bueno, yo también 3-1. Y de polios, amigos, habré matado 6. Yo creo que 3. No, 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 pero a la última antes de caer, mate a 3 más, boluda. Igual volví a dejarme tirado, pero bueno, tranqui. Matamos como así, Jojo. ¿En qué frecuencia están ustedes? Ni me cambié de frecuencia, pero vamos a la 80.0. Ahí está, ¿qué decís, amigo? ¿Uy sale el Pepe o no está por ahí? No está por ahí. Eh, llamen a Pepe, llamen a Pepe. Llamen al Sapo Pepe, a ver si atienden, muchacho. ¿Quién tiene el número? A ver, claro, tiene... Sabatini, Sabatini. No, no, yo lo tengo, yo lo tengo. Llamen a Pepe, ¿te acordás? Al Sapo Pepe. Sí. Bueno. Amigo, no he comido otra vez. ¿Ya vas a poner los chalecos o todavía? ¿Qué me pido para comer gente, a ver? Ayúdenme a elegir, bro. ¿Miranesa? ¿Por qué decía todos los días lo mismo? Un par de empanadas de jamón y queso pinta. Empanada de pollo. Van unas ricas empanaduqui, amigo. Amberguesa. Una verga sin cabeza, bro. Empanadas... ¿Y cuándo celebramos? Con música. Cuando haya algún DJ, bro. Pero pasa que acá nadie es DJ, viste. Venga. No, no. No, yo pongo, yo pongo una, yo pongo una. ¿Qué sapo hijo de puta, boludo? ¿Nos pasaron mal el número los chupapijas estos? ¿Por qué no les vamos a enseñar algo a esos chupavergas? Si no pasaron mal el número. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya me puede hacer? ¿Preguntarles? ¿Preguntarles si ellos han hablado recientemente? Y si dicen que sí, eso nos dieron un número mal, eh? ¿Y si nos dieron un número falso? Nosotros, hablemos con ellos y preguntémosle si han hablado recientemente con ellos. Si dicen que sí, entonces ya sabes que te dieron un número falso. ¿Por qué no le hablás de un número prepago y decir necesitamos urgentemente hablar con usted? Avísenlo cuando esté. No, mira como baile. Pa' tu barrio. Mira guacho, estoy durísimo. Re duro, bro. A ver si activo el pack visual. Si me van los FPS o no. Los demás, por cierto. ¿Qué tal la habíamos? Uuuuuu? ¿No éramos más? Si. Yo creo que Bayer está por la ciudad. Creo. Dámelo llamar. Falta Bayer. Bayer Minich. Voy a empezar a usar más el chino, boludo. El chino tuerto. ¿Qué cubre blanco? ¿Y el Virgo? Acá, mirá Ahí lo tenés Ahí lo tenés, Virgo Amigo, no veo la hora de tener Un auto así, real, en la vida real Amigo, soy yo ¿Cómo? ¿Usted va a no hacer algo más entonces? Vamos a ver, sí, sí Y estaría bueno cazar al sapo Porque hay una Hay un poco de gente acá en la ciudad Que sabía demasiado de nosotros, ¿viste? Y decía que se lo había dicho un sapo Y le había dicho que nosotros éramos la cruz Que vivíamos en ese barrio Que en ese frente de ese barrio Vían los Purple Eyes Que... No sé Una banda de info Medio extraña Y nos pasó el número de un sapo Pero ese sapo nunca atendió Y encima sabe dónde encontramos a esta gente En nuestro barrio antiguo En el del abuelo Está raro No sé si nos habrán mentido con ese número ¿No? Yo te digo Yo digo que pasamos allá Y le preguntemos si... La líder de ellos, supuestamente De la negra se llama Nos dijeron que se llaman Black Cannabis O algo así Ya Bueno, eh... Me mandan un mensaje Si me tengo que activar Yo voy a ir trabajando en otras cosas Vale De una La cruz se repeta Una concha de tu vieja ¿Por qué ponen 87-80, amigo? No, para que la red igual Ah No creo que vayamos 87-80 Ni a palo, gente Qué lindo Se ve con el pack visual, amigo La cruz se repeta La cruz se repeta Ahora sí, mira ¿Para qué hablé? Ahora me voy a bajar los FPS Como un hijo de puta ¿Cómo? ¿Me escuchás? ¿Me estás escuchando vos? Sí, sí Estoy al lado tuyo Uf, amigo ¿Qué te bajó? No, no Porque No sé Porque no puedo dejar de hablar Ah, ya Pero estoy acá Con el coso ese ¿Viste? Que me bajan ahí Los pestañeos Con el Con los anteojos estos nuevos ¿Viste? Para ver todo mejor ¿Cuál instalaste? Uy, casi te mato, amigo Ese es el que vos me instalaste Ah, ya, ya No, en serio Quieres... Es que se ve muy bien, boludo Con ese coso Demasiado bien, hombre Pero si lo saco Se ve todo como excesivamente Claro Mirá, mirá mis ojos Voy Mirá Voy por ahí, ruego Ah, claro Sí Tienes que bajarle Mirá ahí Se ve repiola ahí Sí, sí, sí Mirá ahí Tomá Mirá bien, gato Porque te rompo la cara No ¿Qué querés hacer? ¿Acá? ¿Adentro? ¿O te cagás? Agánate como siempre Acá adentro, dale ¿O te cagás? Ya que estamos los dos Como bajito Ah, bueno Listo Ah, listo ¿Vos querés que haya evidencia De cómo te rompo el orto, amigo? Listo Listo Bien, me gusta Por fin la gente va a ver Quién es el verdadero jefe Acá Quién es el padre Sí, venga a ver Guambi Guambi Vamos a ver quién es el verdadero Cogebow Juan Alberto Chiliboli Cogebow Me dicen a mí A ver Descendencia italiana ¿Qué te está mojando el culo Para que no te duela Cuando te la pongo, bro? Si vos sabés que sos mi hijo Dale, soltame Soltame y tirame un gel Un gel en la Shouders Para que sepa respetar No te muevas Que no te ve La de Jordan, pa Listo Ajá Listo ¿Cuándo empiezo? Cuando vos quieras ¿Querés contarte a 3? Una radio si querés 81.0, bro Dale Van a ver Cómo le rompo el culo a este Listo, hijo ¿Está listo? ¿La cola? ¿Lista? ¿Cómo está? ¿Paspadita algo? Cuando vos quieras Avísame Ok, ok A ver Sin chaleco Sí, sí Obviamente sin chaleco Uno, dos, tres Escucha, escucha Va a valer cobertura Porque tú eres muy cagón ¿Te vas a cubrir? Y sí, guachín Empezó, empezó Uno, dos, tres El god mod, bro No, no, no Me quedé bubida No, que el god mod Cabrón Tengo vida Espera, espera Que me quedé bubida Veinticinco tiros en la cabeza Bro Dale, tirate Hegal Dale, tirá la excusa El bug Dale Ok, ok Vamos a empezarla Dale Uno, dos, tres ¿Te maté? Dormíte, putita Ni un tiro Dale Ni Hegal Ni Hegal Me tiré Dale, dale Tomá Se la puse ¿Cuánto tiro en la cabeza aguantá? Mirá ¿Cuánto tiro en la cabeza aguantá? Hijo de puta Me quedé en un porciento de vida, eh Y estoy en vivo Para que no llegas a decir Que estoy con un modo ¿Cuánto tiro en la cabeza aguantá? Hijo de puta Dale, pa, los veinte Ok, una a una Tirame un par de balas, amigo Que tengo treinta, ¿eh? Va, igual Treinta y seis balas Me alcanza para matarte treinta veces Tranquita Así dices siempre Así dices siempre Y te quedas Estoy llorando La tiró, la tiró ¿Tiro el arma o no? No te puedo dar, ¿verdad? Y no, si Tengo que tirar el arma Estúpido Pero estoy tirando A balas Pero escuchan Los que faltan de la cruz Pongan el conteo Yo maté a tres de ellos Y morí una vez sola Pero, pero ¿Qué conteo tengo que hacer yo? Yo morí dos veces Y no sé a quién maté Qué raro Qué raro No, no, pero la muerte La muerte No, no, no No morí ninguna vez, boludo Una vez sola morí La última vez me morí Por la policía O no sé quién era Pero yo creo que No me mataron nunca Bueno Sí, falta Falta que la Que la dos Que la cruz Mande el conteo Porque ya todos Nos mandaron Falta por nosotros Bueno Anotá Anotá ahí que Yo sí Por eso ponelo vos Uno Lead uno Morí una sola vez Yo dos Yo morí dos Qué raro Regalando kill al enemigo Qué raro Escucha, escucha La primera me mató la poli No, entonces pon uno Pon uno No, poné uno Poné uno Sí, sí Solamente cuente las veces Que lo mataron ellos Muchachos No, ni más ni menos Vale, vale Yo uno Fíjame, fíjame ¿Vos hiciste una kill Una kill o no? ¿La que estábamos ahí? ¿Quién yo? Sí, sí Sí, es que hice varias A ver No Dejá revisarlo Sí, no, no Pero estamos hablando Al conteo Se lleva De cuántas veces moriste Amigo, no De cuántas A cuántos mataste Eso después se ve Lleve la pistola Hijo de puta Espera ¿Tú ya hacías el conteo El hijo de puta? ¿El conteo de qué? Si vos moriste dos veces Pone morir dos veces Peluca, hijo de puta Cubán Dímelo Forro Dale, gente ¿Cuál es el conteo de qué? ¿Cuál es el conteo de qué? ¿Cuál es el conteo de qué? Estoy con un hambre Que ni te da cuenta Tío, hostia Bueno, ahí Nos cagamos a ti Un rato Y después reacciono a eso Así que quédense Quédense atentos Activos Voy a leer el disco Sí Maté nada más uno Y Y Me mató una sola vez Ellos No me mató Y el otro me mató la poli Así que uno y uno Dice yo Ahí te dije Listo Le damos Llorona Llorona ¿Qué? ¿Qué? Llorona A ver Para que estoy viendo algo Sumando el total 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 ¿Listo, cagón? ¿Listo? ¿Empezamos? Ah, ya Voy, vale Uno Uno Hasta los cinco Dos Tres Cuatro Cinco No Dos, uno Dos, uno Dale, aléjate A los tres Uno, dos Tres Qué raro el cagón Sentate, cagón Dodo Uno Dos Tres Juan tapeado Uno Dos Tres Juan tapeado ¡No! ¡De sin de mierda! Va, bajate de ahí Que te queda alto La cima, pa La cima Te queda alta, pa No, no pensé Ay, ya vengo Justo del temi Tengo a mi mamá En el hospital No, no, no Dale Uno, dos, tres ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se desnuda? Mamá, camela Ya sé que te estoy Violando, amigo Pero no hace falta Que te baje el pantalón Todavía ¿Cuánto vamos, gente? Cuatro Adoro Dale Hijo ¿Ya te fuiste? ¿Me vas a dejar solo acá? Ay, Dios mío Mijito Che Ahora sí Vamos a hacer algo Ahora nosotros Y Estaba la del sapo Y no sé Qué más había para hacer Hay cinco polis ¿Quieren hacerse algo? Empezamos, güey ¿Y si pinta estoy? Pinta algo Pinta algo Bueno, a ver Pará que te Pará que te ipa Le se anda al huevo Dale, sentadate Amigo, te acabas de Te piar Amigo Y yo te Te guantapié dos veces Y una de alto de zinc Seido, dale Siéntese Siete, dos Hijo, dale, dale Hijo Ay, que no veo nada Ay, que no veo nada Mirá Se te peó al lado del río Uno Dos Tres Ay, me roleaste antes Hijo de puta Bueno, yo te di tres Sabes, sabes One tap Eo One tap Eo Si, si roleaste después Siete Siete, tres Dale, dale Siete, tres, gente Aprendan a contar Giles de mierda ¿Qué son? Viewer del Bowen Uy, qué linda bala Te metí Compa Ocho, tres Amigo, eso no vale Ni te veías Ni te veías Dale, sí, sí No te veías Ni siquiera Chupame los dos huevos Succioname los huevos Rey Yo tampoco te veía Pero te vi la colita del pelo Dale, dale Ya Uno, dos, tres Está arriba el hill No Amigo Qué de zinc Amigo, qué de zinc Te bajé ¿Eh? Seis, cinco Seis, cinco Seis, cinco Ocho Ocho, tres Ocho, cuatro Vamos No, nueve, cuatro Nueve, cuatro Ocho Ocho, cuatro O nueve, cuatro La puta que te parió Barca La va a poder normal Ey, tengo a mi gente Ey, ey Tengo a mi gente contando La puta madre que te parió ¿Cómo puedes decir? Seis, cinco Garca, huevo Hijo de puta Colombiano, mexicano La concha puta Viene de tu madre Venezolano Chupa huevo La puta madre Que te recontra Ramilpario Culo roto Te estoy rompiendo Toda la concha De tu madre La concha De tu madre Se me pete La puta Que te parió De mi madre Coda De mi madre Eso es lo que pienso de ti Qué garca Qué garca Capestoso amigo Es un garca Capestoso Ocho, cuatro Vamos Ocho, cuatro Nueve, cuatro Ocho, cuatro Son seis No seas No seas Acaba de contar Ey gente Sáqueme esos ocho clips Por favor A ver Acaba de contar Por The Zinc No te maté dos veces Por The Zinc Escucha, escucha, escucha Acaba de contar amigo Me chupa la pija Tu magia de macumbero Yo te maté Ocho veces Bueno Y vos me mataste cuatro Listo, listo, listo Siete A tres Te estaba agitando uno Te estaba jodiendo Pero si, te ibas siete Siete a tres Ocho, cuatro Siete Siete a tres Porque no estás contando una Y que ya sé cuál es Sucio, cagón Ocho, cuatro Ocho a tres Te sumo Te resto una por garca Veme Ve mi pantalla Ve mi pantalla Ve mi pantalla No, bro Yo no hago sniping Bueno, dale ¿Querés ir ocho a ocho? Vamos ocho a ocho Total El resultado final Ya lo sabemos ¿O no? Siete a tres Siete a tres Siete a tres No, ensé Siete a tres Cagón No estás contando una Pero te la perdono Dale Siete a cuatro Qué garca que es, amigo Lo maté ocho veces Ya Esa Hay tres veces Tres kills que te maté Como por ejemplo esta Que no se me marcó El hitmaker ese Así que capaz que esas No cuentan en el logo Ojo con eso A ver, reviso Reviso, reviso Cincuenta, amigo Todas cuentan Todas cuentan En serio Eso no se buguea Ocho a cuatro Mira qué puto que son Ocho a cinco 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 8-6 Empezamos Dale Morite, puta 9-6 Putita, putita Contate 10 kills 9-6 Putita Preguntale a tu amigo el log Si vamos así Fijate, a ver Cagón Si, si, vamos así De 9-6 De 9-6 Eso si vamos así Mira como me dispara sin decirme Que tramposo Te maté, ¿no? No, no, no Imposible No Se me guardó el arma Se me guardó el arma Chacala, dale Te dejo Ya, ya Toma, puto 11-6 11-6 10-6 Mamá Dale, dale Restale 5 más Dale 10-6 Estamos Que raro La manito Haciendo Dime 10-6 1-6 2-6 2-6 3-6 2-6 No levantate puta Diez siete Diez siete Dejá de restar Diez siete Diez siete Tengo siete balas Y lo mato igual Mirá No tengo balas No tengo balas No tengo balas Dame balas Yo tampoco Me he quedado una Te la di con trescientas A ver Sí Dale, dale, dale Cagón Dale, chistón Uno Dos Tres Mira, pa Pa que vea que soy honorable Ok Ahora sí Mirá que puto Pensé que estaba en el otro lado Diez ocho Y te maté dos veces Porque te metí dos Dale, dale, dale Dale que sí Dale que sí Ya empecé Dale Dale Ay, se buggeó la puerta No, me dio un head No, lo querré No, lo querré Mata, me mata Me mata Me nobro Puedo venir caminar Amigo Tomá Te maté Te maté apretando click Amigo Amigo Escucha, escucha Tenía un porciento de vida Yo también Te maté apretando click Tipo sin apuntar ¿Entendés? Ahí está Dale, ahí está Once Ocho Once a nueve Dale Boludo El primer tiro que hiciste Todo me hiciste un head O sea, tuve todo el diarrengo Sí, sí, sí Me di cuenta Alto head Doce Dale, pa La doce Doce Ocho Trece Ja Hijo mío Te maté o no Sí, sí, sí Trece a diez Dale Trece a ocho La concha de tu madre No, no, no A nueve A nueve Trece a ocho A nueve No, mamá, huevo La cuesta Trece a ocho La puta que te parió Tre Bueno, dale Doce a ocho Ey, soldado José Zero Diecisiete Gracias por el sub De dos meses, amigo No pude leer lo que escribiste Porque estoy Cagándome a tiros Salí de ahí, ratón Te bajé Te tepiaste de un lado Tomá Tomá Catorce a ocho Catorce a ocho Catorce a ocho Estaba cargando el arma A la puta madre A nueve, mamá Huevo No me robes Catorce a ocho Estaba nueve Iríamos veinte ya Pero bueno La voy a contar No, dale, dale Vamos a jugar Después contá Después contá Dale, dale Cagón, dale Que no tengo tiempo Te voy a matar Dale Catorce a ocho Frente a miles de personas Bro, dale Ya te gané tu stream Te gano mi stream No me vas a hacer eso, amigo Son nada más las gollas Permite ¿Te bajé? No Listo, ahora sí Siempre me hacen la misma, man Cuando no tengo balas Quince a ocho Geliame, dale Va, te gano así No me gelié Te gano así A ver si al menos Tive una chance Ahí está Uno, dos, tres What? Uh, pará que vino el Rappi Bancame que vino el Rappi Ahí vengo Uy, se me cayó el teléfono La concha Listo Quince a diez Revive el Bowie Hijo de puta Revive, Mejil Te dije que me iba a atender El pedido del Rappi No contó esa Quince a nueve Dale, dale Uno, dos Uno, dos, tres Gallate Uno, dos, tres Dejá tu trampa Dejá tu trampa que te maté Quince a diez Dieciséis a nueve Cagón Ay, boludo Ey Alguien que me limpie el pene Boludo Alguien que me limpie el pene Porque está lleno de caca Bro Uno, dos, tres Bien Bien, hijito Por fin Quince a once Dieciséis a diez Quince a once Dieciséis a diez Dieciséis a diez Dieciséis a diez Diecisiete a diez Ay, Dios No me quería traer a alguien que pegue Llamalo a Gomi, amigo A Gomi A ver si me dura La otra vez a Gomi le gané Veinte a cuatro ¿Eh? ¿Eh? Off stream, eh? Espera, espera Posta eso Veinte a cuatro ¿Por qué off stream pego, bro? Me va a comer una rica empanada Che, me están llamando a mí Al IC Ahora estoy pegando en stream, eh? Ya, listo, ahora sí Me llamó el Salchi ¿Está en stream, Salchi? No, estaba mandando mensaje Te avisé No, no, no No se agarca, amigo Estaba quieto Pero, hey Vos recién estabas AFK Y yo no te maté, tonto Listo, listo No se agarca No se agarca Dieciséis a once Dieciséis a once Dieciséis a once Dieciséis a die Dieciséis a die Dieciséis a die Dale, no se agarca No, 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 no.